Quisiste verme rendir y también desistir Voy a cumplir un sueño más, ahora será mi realidad Buscabas como frenar cada paso al andar Pensaste que iba a fracasar, pero jamás me detendrán Esta es mi vida, la realidad, que soñé y continuaré Un paso más tendré que dar, mi destino quiero alcanzar Creíste que de tus burlas jamás me percaté Intentabas que perdiera mi propia fe Este es el juego en el que me toca avancé Me atreveré, me arriesgaré, un reto más que cumpliré Esta es mi vida, la realidad, que soñé y continuaré Un paso más tendré que dar, mi destino quiero alcanzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!